Como lo habíamos adelantado, vamos a escuchar ahora la palabra del comisario Luis Aguiar comentándonos a nosotros, ahora de noticias, los hechos más importantes del acontecer policial durante el último fin de semana. El hecho más importante y más grave que tuvimos fue una persona lesionada con un arma blanca. Este hecho se ocasionó entre dos personas oriundas de la provincia de Misiones que están viviendo aproximadamente hace dos años en esta localidad. Por cuestiones pasionales, sentimentales, se habría ocasionado la riña en que resultó lesionado uno de ellos con varias puñadas en la espalda y en el cuello. Esta persona fue identificada como Aldo Aníbal Ángel, de 28 años de edad, por las características, lesiones, la gravedad de las lesiones, fue trasladada inmediatamente a la ciudad de Paraná, al Hospital San Martín. Y hasta ayer estaba en grave estado debido a que las lesiones se veían agravadas y estaba en riesgo su vida. Por este hecho fue identificado, luego detenido, el ciudadano Luis Alberto Da Silva, de 31 años de edad, también con domicilio laboral en esta ciudad, pero oriundo de la provincia de Misiones. El sábado también tuvimos un anoticiamiento por medio de una denuncia penal de la sustracción de una moto, una moto es una Brava Nevada 110, color guía y negra. La damnificada, la ciudadana Janina Luján Farías, en la provincia de Alverde y los reservas de Crespo, sufrió la sustracción de un motovehículo en horas de la noche y madrugada del mismo día. Así que se hicieron de las diligencias investigativas, se pudo establecer que la moto se podría encontrar en la ciudad de Diamante, se le dio intervención a la División de Investigaciones de Diamante y procedió al secuestro y a la identificación del supuesto autor del licito que en realidad era el anterior cónyuge de esta persona. Tuvimos también ese día, día sábado, un accidente bastante grave, un accidente lesionado, con lesionado ese día, no sé si bien, entre las 17.20 del sábado, nos han noticiado de una condición en Saavedra y Ameguino, donde intervino una moto Suzuki y un vehículo automotor Peugeot 206. El conductor de la moto fue trasladado a la ciudad de Paraná por cuestiones de que él sufrió una enfermedad y a raíz de las lesiones acaecidas en el hecho del accidente de tránsito. Ambos vehículos fueron secuestrados por municipalidad, sí, bien digo, dado que no reunían las condiciones básicas para la conducción del motovehículo y del vehículo automotor. Fueron detenidos dos personas por contravención, tuvieron el sábado y domingo detenidas y el domingo por la noche recuperaron la libertad. El sábado también, comisario, hubo un robo, ¿no?, en un domicilio de calle Alverde y casi Urquiza. Sí, efectivamente tuvimos una sustracción de elementos y una suma de dinero, en eso se está investigando, estamos trabajando con la brigada de investigaciones para tratar de dilucidar el hecho. Y en el día de la fecha, perdón, en el día de la víspera tuvimos un accidente de tránsito aproximadamente en una hora de la siesta, 3 y 40 horas, un vehículo, un camión recolector de basuras de la municipalidad local, por causa que se tratan de establecer, fue colisionado por una moto, la moto que lo colisionó al vehículo automotor. La moto fue retenida por personas de inspección, una Yamaha de color negra, ya que no tenía la documentación básica para transitar. Proseguimos con los operativos juntamente con inspección y tránsito y en el fin de semana fueron, retenía 5 motovehículos y un vehículo automotor, el cual no tenía las condiciones básicas para transitar. Este fin de semana largo se instrumentó un operativo especial dado los días inhábiles de laborales, lo que trae que mucha gente venga a la ciudad de Crespo, por eso en las confiterías y en los eventos públicos se trató de reforzar la seguridad de la ciudad. Bueno, bastante movido el fin de semana. Sí, efectivamente los fines de semana siempre tenemos un mayor movimiento que los días normales y eso nos induce a que utilicemos más gente, más personal y más vehículos en la calle. ¿Más personal de dónde viene? ¿De Paraná? No, el personal es solamente que está recargado de servicios, se recarga el personal de guardia y el personal que cumple tareas en la oficina entre semana. Los fines de semana es adosado al personal de prevención, así que los fines de semana ese personal de oficina refuerza el personal normal de las guardias.